Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sistema Sonoro en su emisión de mediodía. Hoy comenzamos con las novedades que nos presentan diferentes artistas nacionales para esta semana y algunos eventos que no se pueden perder. La Mamba Negra ataca en Europa y Australia. Desde el 4 de marzo, la orquesta caleña a la cabeza de Jacobo Vélez se encuentra de gira en Australia, representando nuestro país en tres festivales destacados. El Perth International Arts Festival, que con una exigente curaduría, seleccionó representantes de todo el mundo en todas las artes. Después de Perth, el poder de la Mamba Negra se traslada al Womath Delight, edición australiana del festival creado por el legendario Peter Gabriel. Y después el Adelaide Festival, que al igual que el Perth Festival, se destaca por su exigente selección de artistas a nivel mundial. Nos trasladamos a Duitama para darle la bienvenida al Hip Hop Festival Vol. 1, que contará con la participación de artistas nacionales como Zebra, Jaco Larriero, Samurai, Señor Microphone, Almas Verbales, el Daga, entre muchos otros. Y con un invitado internacional desde Caracas, Venezuela, Trebo Lírica Magia. Hoy nuestra banda sonora es para la película Pariente, la ópera prima del director colombiano Iván Gauna. Esta película relata la cotidianidad de campesinos santandereanos que debaten sus días entre la resignación amorosa, la sabiduría pueblarina y la traición filial. Transcurre en un mundo veredal de relatos trágicos que conducen a un punto de no retorno. La banda sonora es compuesta por Edson Belandia, que según sus propias palabras, se inspiró en dos líneas narrativas, abro comillas. En Willington, quien además de ser volquetero, es DJ, amante de las baladas setenteras y ochenteras que siempre pone en su camión y en las fiestas donde lo contratan para poner la música. Esa es la primera línea, la del triángulo amoroso entre Willington, Mariana y René. La segunda es la que tiene que ver con la historia paramilitar y ese fantasma oscuro de fondo. Cierro comillas. Una musicalización consecuente con escenas de suspenso, lentitud y sorpresivos repentismo de clásicos vaqueros. Veamos esta banda sonora. La película apariente es una historia de amor enmarcada con el género western y también con algo de thriller. Es una historia que tiene lugar en el departamento de Santander y la filmamos en Mi Pueblo, que se llama Webse. La historia de la película es la historia de un volquetero. Es Willington que maneja y transporta caña de azúcar en el pueblo y tiene a su exnovia y esta chica se va a casar con un pariente de él. El contexto social de la película tiene que ver con retratar en una comunidad qué pasa cuando una sociedad ha estado como sometida al influjo violento, lo que pasa como en sus relaciones básicas, en sus relaciones de amor, familiares. Cuando pensamos en hacer películas en Santander, pensamos también en cómo sonarían las películas en Santander. Yo conocí hace muchos años, antes incluso de pensar, estudiar cine, a Edson Belandia. Él es de Pidecuesta y al ser de Pidecuesta son dos espacios como geográficos similares. Entonces decidimos trabajar con él desde el primer corte que hicimos por ahí en el 2008. Yo con el cine tengo amores desde siempre, desde que empecé con mis inquietudes hacia el arte. Empecé a la vez con el teatro, con la música, con la literatura y con el cine porque en Pidecuesta, en mi pueblo, siempre ha habido una movida cultural muy dinámica. Digamos que Belandia es un músico excepcional. De las pocas personas que yo conozco que unise este mal tiene algo por dentro de su cabeza que ya raya con la genialidad. La música de pariente nos transporta a una época anterior a la actual, donde las baladas fueron furor. El protagonista es Willington, un tipo melómano que maneja una volqueta. El aparato de reproducción musical lo usa para amenizar fiestas. Entonces es una especie de DJ. Había que crear la música a partir de ese pretexto muy rico. Y las canciones al mismo tiempo tenían una onda incidental. No solo eran canciones baladas, sino que también iban a incidir en el drama. La música de siempre fue como un tercer protagonista. Es inevitable ver la película sin pensar y opinar en la fuerza que tiene la música. La banda Sonora de Pariente la componen 10 canciones, pero además otros tantos momentos que no son canciones, sino que son solamente música incidental, que también fueron creados especialmente para la película. La mayoría son baladas. Otras son una ranchera y un corrido mexicano. Y hay otra que es un bambuco que se supone que es una grabación extraída de un ensayo por allá de un grupo que nunca grabó un CD. Una particularidad es que durante la película los actores cantaban ciertas canciones. Una de ellas fue La Circunstancia, que estuvo presente durante los ensayos, durante el rodaje. Fue muy bonito porque además todo el equipo se aprendió la canción. Y entonces a la hora de promocionar la película, pues pensamos que era necesario hacer como un video como para compartir con todo el mundo que fuera de la película esa sensación bonita de música. La letra de la canción La Circunstancia justo es un tipo que ante la circunstancia de que se queda sin su amada, está satisfecho porque siente que es un privilegio morirse de amor cuando la vida no vale nada. Es la impresión que le deja a uno la guerra. Y entonces, pues sí es verdad que es un privilegio perder a alguien porque se quiere ir y no porque se murió, sino porque la mataron. Y hasta aquí la emisión de Mediodía. Nos vemos esta noche con muchas más noticias de la música, del entretenimiento, noticias de Natalia La Furcade, también de la música electrónica en Colombia con Julio Victoria y la voz como instrumento. Nos vemos esta noche. Chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.